Elisa Carrió contra sus aliados y más de los candidatos en campaña con Fernando Fraquelli. Buen día. Patricia, Roberto, buen día. Claro, ahí veíamos los candidatos que por un lado van recorriendo la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, otros candidatos que ya van presentando proyectos de ley y que esperan discutirlos a partir del 10 de diciembre cuando ellos esperan asumir el cargo de diputado o de senador nacional. Lo cierto es que la campaña parecía que venía muy tranquila aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero hay chispazos de campaña en la capital federal, principalmente en el Frente Únen. Allí cuatro candidatos que van a definir cuatro listas, los candidatos a senadores y los candidatos a diputados. Veíamos los cruces a partir de declaraciones de Elisa Carrió, respuestas de Rodolfo Terráneo, respuestas de Martín Lustó, respuestas de Alfonso Prat-Gay. Lo cierto es que algunos integrantes del Frente Únen están pensando no en estas elecciones que tienen que ver con las primarias del 11 de agosto, sino cuál va a ser el trabajo a seguir de aquí en adelante a partir del 11 de agosto hasta el próximo 27 de octubre, fecha de las elecciones generales y donde todo estaría indicando que tendrían que ir ese frente todos juntos a la elección general. Las diferencias de hoy esperan zanjarlas antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre. Pero seguimos hablando con otros candidatos, seguimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dicen los vecinos a los candidatos a senador, candidatos a diputados nacionales? Hablamos con Mabel Bianco del Frente Únen, hablamos con Ricardo Foster del Frente para la Victoria. Yo siento que hay mucho entusiasmo, hay apoyo, por supuesto que es una ciudad donde hay distintas tradiciones políticas, sabemos que las últimas elecciones para el Ejecutivo acá las ha ganado el Macrismo, pero que en el 2011 con Cristina Kirchner el kirchnerismo fue la primera fuerza con 35% de los votos. Básicamente nuestro interés es conversar con los vecinos, plantear los problemas de la ciudad, pero también plantear la relación entre la ciudad y la nación, conversar y hacer memoria de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos 10 años. ¿Qué le pasaba a la ciudad de Buenos Aires y a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires al final de la década del 90? Es muy bueno el ejercicio de la memoria porque se trata también de pensar la memoria de la ciudad, la memoria del país, la relación entre un proyecto nacional que está transformando a la Argentina con una ciudad que en términos de gestión está completamente detrás de lo que viene sucediendo en la nación. Bueno, de esas cosas tratamos de conversar con los vecinos. Creo que tenemos que acabar con la violencia contra las mujeres, para eso tenemos que ponerle mucha fuerza y mucho presupuesto. Yo tengo un reclamo de que lamentablemente no se está implementando la ley como se debería, la ley que en el 2009 yo apoyé mucho, tanto a quienes eran de cualquiera de los campos políticos, porque yo vengo de una organización no gubernamental que trabajamos por los derechos de las mujeres y veo que ahora hace 4 años que tenemos la ley, todavía no tenemos presupuesto, ni tenemos voluntad política para hacer todo lo que teníamos que cambiar. Entonces yo voy a trabajar para eso, ese es mi compromiso y no voy a cejar ni voy a dejar de reclamar todos los derechos para las mujeres, que también son los derechos no solamente para las mujeres, que somos el 50% de la población, sino para toda la población, y ahí sí quiero decir que voy a seguir los pasos de María Florentina Gómez Miranda, que fue una luchadora de toda la población, que no se quedó con ningún partido político, sino luchó por todas nosotras.